Antes de continuar, quiero agradecer y saludar especialmente a todos los miembros del canal que han estado apoyando con su donativo voluntario. Les agradezco mucho por su apoyo, esto me ayuda a seguir haciendo videos continuamente. Bueno, espero que me puedan seguir apoyando por cualquiera que sea su posibilidad, ya sea su like, suscripción, comentar o ver algún video completo y compartirlos. Gracias nuevamente y ahora sí, vamos a continuar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto en este nuevo video, en el cual pues les quiero pedir apoyo para que si pueden compartir y revisar un nuevo contenido que estoy trayendo al canal. Estos son videos shorts, por aquí están las miniaturas. Vean, he estado trabajando en esto como desde abril, mayo, por ahí he estado empezando a subir este contenido que es como de comedia, son parodias, sí, son cosas de chistes. A lo mejor a ustedes no les interese tanto, pero pues es contenido que yo siempre quise hacer desde los inicios de mi canal, hace ya como unos 10 años. Lo había suspendido o no lo hice por algunas cuestiones personales muy difíciles, entonces ya ahora que estoy un poco más libre, digamos, pues me puse a hacerlo. Y sí me gustaría que me apoyaran con esto, les digo, quizás no les interese, no les guste, lo entiendo, no es para todos esto. Pero pues si quieren ser agradecidos o si quieren participar, si quieren saber si todavía sigo haciendo algo, verdad, si tienen un poquito de aprecio o cariño hacia el canal o hacia mí, pues ahí están estos videos. Entonces de antemano les agradezco a todos aquellos que pasen a checar estos videos, que yo me divierto mucho haciendo esto, la verdad, aunque es algo un poco pues especial, no? No, quizás no a todos les va a gustar, pero bueno, yo les agradezco todo lo que me puedan de apoyar con eso y pues a cambio de eso, pues yo les garantizo que yo voy a hacer lo posible por ayudarles en lo que en lo que pueda, verdad? ¿Qué se puede hacer?